Bueno, San María, se pasó, se jugó bien y no dejaron duda. Sí, sí, así es, muy contento por el rendimiento del equipo y obviamente por la victoria. Bueno, ¿qué balance haces vos de los 180 minutos? No, y creo que Central Norte fue superior, que en los dos partidos intentó jugar. Lo demostramos allá en la cancha de la liga, que llegamos varias veces, tuvimos varias ocasiones de gol en los dos tiempos. Por ahí llegamos al gol medio tarde y eso se hizo complicado. Y hoy creo que hacer el gol rápido en el primer tiempo nos dio confianza y demostramos que estamos a la altura. Bueno, en este partido también sirve para darle confianza a muchos de los jugadores que están acá para empezar a proyectar lo que se viene. Sí, sí, así es, es importante tener rodaje, seguir jugando. Por ahí falta mucho para lo que es el Federal B, pero esta copa es igual de importante porque te da mucho prestigio. El año pasado no tuvo que jugar contra el Nubes. Creo que si seguimos por este camino podemos llegar a ese nivel otra vez y es algo muy importante para todos los jugadores. Faltan dos pasitos más para quedar en el cuadro final. Así es, así es, ahora nos queda la serie que viene. Veremos ahora quién es el rival y a partir del lunes ya preparar ese partido. Y en lo personal, ¿cuál es el objetivo que te planteas vos? Bueno, primero que nada jugar la serie que viene, pasarla de la mejor manera, seguir demostrando en la cancha que estamos a la altura y ya pensando en lo que va a ser más adelante, julio, el comienzo del Federal B, arrancar de la mejor manera y si Dios quiere y se nos da, lograr el ascenso este año. Ojalá sea así, ¿no? Gracias. 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 Gracias.